¡Yeah! ¡Vamos! ¡Tale caña, París! ¡Es hora de bailar y pasarlo bien! Mi nombre es Phantom R. Soy un ladrón y bailarín. Aunque, la verdad, me buscaban, pero me exoneraron. Y ahora paso mis ratos aquí en este club, siendo la estrella del club. ¡Ay, madre mía! Creo que estoy viendo a alguien llegar. Este club es muy pequeño para ambos. Te reto a un duelo. ¡De baile! ¿Qué? Yo me refería a otro tipo de duelo. Como un duelo de inteligencia o algo así. De eso nada. He elegido uno de baile. Y es hora de que demuestres lo que hay que tener para el club. ¡A bailar! Prepárate, porque yo soy la mente maestra de este club. Cuando te derrote, yo seré la estrella del club. A ver si puedes conmigo. Tengo un ritmo que nadie puede frenar. ¿Te crees yo eso? Creo que es hora de darle caña. Tú lo has dicho. ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Va! He dejado un poquito flojo. Pero te estoy dando un poco de ventaja nada más. Ahora arranco y acabaré contigo. ¡Eso es bailar! Creo que puedo contigo. Ahí te equivocas. A ver si puedes seguirme. ¿Puedes hacer dos? A la vez, yo creo que no. ¡Ey, bajo el ritmo! Que no puedo con ello. ¡Mala suerte! Este es mi ritmo. ¡Gente, aclámanme! En visión tengo que ganar. Si no, el club no será mío. ¡Vamos! 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 ¡Doble giro! ¡Y derecha, cielo! ¡Y izquierda, va! ¡Vamos! ¡Gente, conmigo! ¡Vamos! Demostrad que todo lo que me enseñáis vale la pena para darle caña al ritmo. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué te ha parecido eso, amigo? ¡Maldición! ¡Me voy! ¡Pero volveré! ¡Lo dudo mucho! ¡Después de haberme visto! Y así es como salvé el club. Ni un mal... Ni un mal tío que quería cogerlo. Espero que hayáis disfrutado de mi historia. ¡Os dejo con la siguiente historia!